Auspicia este programa. Rotam Argentina. Productos para sus cultivos. Son muy pocos los sectores que no han sido afectados por la pandemia. Uno de ellos se trata de la maquinaria agrícola. Días pasados nos llegamos hasta el local de cosechar y conversamos con Nino Rocco. Él nos habla cómo es la actualidad en el tema ventas y la parte comercial no solo de sembradoras sino también de tractores. Lo que corresponde a la pandemia ha retrasado un poco la llegada de repuestos, de piezas para el armado, más en lo que es tractores. En lo que es Massa y Ferguson, una multinacional, se ha complicado algo en ese sentido en cuanto a la pandemia. En lo que es sembradoras, nosotros manejamos Crucianelli, una empresa fábrica nacional. También ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a algunos proveedores con respecto a pandemia. Algunos retrasos de fabricación, pero bueno, se fue manejando. Lo que sí nos está complicando un poco más es lo de la importación realmente. O sea, lo que es material armado, al 100% eso está prácticamente cortado. Y bueno, se van retrasando también las autorizaciones para el ingreso de piezas semiarmadas. Lo que es tractores, cosechadoras, pulverizadores. Eso está más complicado en cuanto a la importación. Y por parte de la demanda del productor, cuando vos le vienen y quieren comprar un tractor, por ejemplo, el que tenemos detrás tuyo, si bien lo tenés acá, seguramente en fábrica debe haber menos de la cantidad que antes había en función de la cantidad de repuestos que están faltando. ¿Soporta el tiempo cuando le decís, mirá, me tenés que esperar 60 días, 90 días, 120 días? Porque el que viene al comercio comúnmente lo quiere. Claro, sí, sí, está pasando eso. Hoy realmente hay mucha más demanda que oferta, ni hablar. Lo que está se vende, lo que llega se vende, fábrica lo que termina se vende. Y sí, hay negocios que mucha cantidad de negocios están perdiendo por la falta de productos realmente. Lino, ¿y con qué tuvo que ver la demanda? ¿Los tractores se siguen vendiendo en pesos o hay alguna línea de crédito propia que tienen las empresas que el productor le termina sirviendo? Mirá, hoy se dio desde el año pasado que los bancos, las entidades bancarias, están accesibles con créditos en pesos a largo plazo. También entidades financieras que trabajan paralela con fábricas. También se hace financiación propia de agencia. Entonces eso, bueno, se acomoda un poco a cada cliente, ¿no es cierto? Y bueno, hoy realmente por ahí también suma el precio del cereal que es un poquito mejor a años atrás. Entonces eso va sumando a que la gente también viene con recambios atrasados de unidades, tanto sea en tractor como en sembradoras. Entonces, bueno, eso impulsa un poco a poder invertir. Y realmente hoy el que tiene pesos convierte a fierro en dólar oficial. ¿Hasta dónde está llegando? Vos tenés acá la oficina en Pergamino, pero ¿qué área de cobertura tenés? ¿Y por dónde pasa la mayor cantidad de venta? ¿Pasa por la pulverizadora, por el tractor o por la sembradora hoy día? Mirá, hoy nosotros abarcamos una zona que vendría a ser del río Paraná, te diría, con la agencia que tenemos en Peremillán, partido de Ramallo. Y bueno, venimos aquí hasta 100, 150 kilómetros a la redonda de Pergamino con esta agencia. Y hoy el pedido está mucho en tractores de alta potencia y sembradoras con tecnologías. Se está aplicando ya mucha tecnología en lo que es siembra. En todo, ¿verdad? También en pulverizadores. Pero hoy se está notando más el cambio en la tecnología colocada en siembra. ¿Y qué tecnología hablas en el caso de sembradoras? En el caso de sembradoras se está implementando mucho más hablando de la siembra de maíz. Entonces, ¿no? Requiere más tecnología en lo que es siembra por dosificación neumática y variable. Pues se está utilizando mucho la variable, tanto en semilla como en fertilización. Y acompañado de la variable en lo que es crucianel y viene con dosificación variable eléctrica en semilla, también se hace corte surco a surco para no el empalme de la siembra, ¿verdad? Entonces, eso hace mucho ahorro de semilla y la variación en fertilización también hace colocar kilos más exactos en cada sector del lote. Cruzanel es una de las marcas líderes del mercado de sembradoras. ¿Qué incorporó en los últimos años que te haya llamado la atención y que te sirvió para la venta, más allá del tema del espacio de surcos? Sí, bueno, un poco es esto lo que te comento de lo que es la variable, la siembra neumática ya hace años que venía, pero más se incrementó lo que es variable electrónica. Y también configuraciones de sembradoras, ya aparte de la tradicional tiro de punta o sembradora arañas, como alguien le dice, viene una sembradora con tolvas centrales que se llama plantor, en el caso de Crucianelli, con pliegue hacia adelante, con menor ancho de transporte, más versatilidad para armar y desarmar al llegar al lote. O sea, se viene incrementando mucho y aparte está viendo siempre a futuro, siempre incrementando tecnología y lo que el productor requiere realmente. Hoy hay muchos usuarios exigentes que eso nos ayuda siempre a estar pensando más adelante. Y con respecto a los tractores de Masa y Ferguson, en un momento parecía como que los modelos de la compañía habían quedado como en el tiempo cuando uno miraba la figura, la parte exterior. Sin embargo, hoy hay unos modelos que son preciosos, muy modernos y le entra por los ojos también al productor. El productor, además de la tecnología en sí, ¿busca tractores así más con otro estilo exterior? Sí, tal cual, tal cual. Se está utilizando mucho hoy en la línea Francia de Masa y Ferguson, que es la línea 7700 y la línea 8700. Eso es europeo, viene de alta potencia, arranca de 215 CV hasta los 380 CV. Y eso, bueno, el diseño europeo ya viene con otro estilo, hasta le da otro andar al tractor, más comodidad, por supuesto, y tecnología, sin ni hablar. Ponete en modo like, lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien, se hace en casa. ¡Gracias! 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 San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Visitanos en www.tecnomil.com.ar Mirá esa maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. ¡Nadie lo ve! Hay que meter un cambio. Sidua. ¡Entrá! Sidua de Basf, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas. ¡Soy bien, Sidua! Basf, we create chemistry. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar barra online. Hace clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hace clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu Home Banking a través de Redlink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos en un estado fenológico, los trigos en general están iniciando la etapa de encañazón, es una etapa donde empiezan a demandar mucho nitrógeno, mucha agua, pero están realmente bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, tenemos dentro de los clientes que hay productores que incursionan en colza, en arveja, como decís, cebada, también tenemos lote con carinata. Como vos establecías, el segundo cultivo viene siendo cebada, después hay unas zonas con arveja, y son alternativas que se van posicionando. Por ahí tenemos productores que son muy arvejeros y productores que les gusta más el tema colza, le agarraron la mano al manejo de esos cultivos. Pero, bueno, también hay mucho por conocer, sobre todo en lo que tiene que ver con protección. Estamos viendo en arveja enfermedades bacterianas, enfermedades causadas por hongos, que muchas veces a los que estamos en campo tenemos que recurrir a un aislamiento por especialistas fitopatólogos para terminar de confirmar realmente una determinada enfermedad, cosa que con otros cultivos no nos pasa, en campo ya la podemos detectar, pero bueno, son alternativas que en esta intención de diversificar, necesidad de diversificar que tiene el productor, bueno, van surgiendo. Así que, sí, hay cada vez más cultivos y alternativas en el invierno. De cualquier manera, pareciera que la zona está bastante bien dividida, digamos, da la sensación de que la ruta hacia Rosario, hay un sector, digamos, delimitado por, llamémosle, peirano, hacia la zona de Rosario, y por qué no, hacia la zona del río, es más arvejera netamente, y de este lado acá nos voltamos un poco más lo que es trigo y probablemente algo de colza, ¿verdad? Exactamente, es así, no obstante, vemos que hay productores también saliendo de la zona conocida, por ejemplo, de arveja, que se van metiendo también con ese cultivo en otra zona, buscando una alternativa invernal, generalmente esos lotes, la secuencia que establecen allí es arveja y siguen con un maíz, y donde realmente vienen obteniendo resultados buenos para la zona. Martín, posicionándome un poquito en el tema agua y cómo vio el año el productor, que se hablaba en un principio que era niña, en esta zona donde se va a hacer maíz seguramente, ¿cómo ves la frecuencia de lo que van a ser siembras de primera con respecto a segunda? Pensando en lo climático, ¿no? Exactamente, hoy la siembra de maíz estardido y de segunda, bueno, ha crecido y tenemos un porcentaje importante, podemos hablar de 40% de estardido segunda y un 60% de primera, según la zona, pero obviamente hay que analizar en qué ambiente estamos posicionados, y como vos decís, de acuerdo a esta campaña con probabilidad de niña, muchos productores en ambientes más restrictivos se vuelcan a un maíz tardío, con la finalidad de buscar estabilidad en el rendimiento. Ahora bien, el maíz tardío y de segunda también tiene sus cosas, ¿no? El tema, hasta no hace mucho seguíamos teniendo lotes, estamos ya en septiembre y seguíamos teniendo lotes sin cosechar, con el riesgo que eso implica, tener un cultivo todavía que puede sufrir vuelco, que sufre pérdidas de calidad, y también el tema maleza, ¿no? En esos maíces tardíos y de segunda muchas veces tenemos problemas graves de maleza, pero bueno, se va buscando alternativas, hoy tenemos la posibilidad de meter un cultivo de cobertura en el invierno, como una vicia, por ejemplo, y después ir a un maíz tardío. Entonces, hoy hay que analizar muy bien el ambiente y en función de eso planificar, conociendo el ambiente que tenemos y la perspectiva climática para la campaña, establecer qué estrategia establecer en esa situación. PONETE EN MODO LIKE Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación Todo lo que está bien, se hace en casa. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros, nosotros te cubrimos. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Mirá esa maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. ¡Nadie lo ve! Hay que meter un cambio. Sidua, entrá. Sidua de Basf. El herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas. ¡Solví a Sidua! Basf, we create chemistry. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar barra online. Hace clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hace clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de Redlink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Con KWS vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. 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 Andrés Cogliatti es el actual gerente de marketing de la empresa Rotan Argentina. Con él hablamos del producto estrella Tuken, pero también hablamos del resto de la paleta comercial. Rotan es una empresa de productos para la protección de cultivos. El año pasado justamente cumplimos 15 años en el país, puntualmente en Argentina hace 15 años que estamos con sede en Rosario y con una cobertura de 10 representantes técnicos comerciales atendiendo las zonas productivas del país. Es decir, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, Valle del Río Negro hasta Noa Inea de Argentina. Cada uno con un portfolio adaptado a su zona. Dentro de los productos que Rotan hoy tiene para ofrecer al mercado, ¿cuáles son algunos de ellos y en qué hace más hincapié? Bien, la verdad que tenemos un portfolio muy completo tratando de cubrir los cultivos más importantes como soja, maíz y trigo. Y también de a poquito ir pensando en los cultivos, no sé si menores, pero importantes para cada zona, como maní, arroz, donde continuamente estamos buscando ofrecer a esos productores nuevas herramientas. En base a eso tenemos un producto que es un producto bandera para nosotros que es Tuken, Diflufenicán 50%, producto que siempre tuvo, bueno, o viene de historia de uso en girasol, pasturas. Nosotros avanzamos en lo que es el registro en barbecho químico, este año registro en trigo y cebada y ahora sumamos registro para maní y arroz. Otro producto muy importante para nosotros y ya más posicionado en lo que es barbecho químico es Sulfomet, una mezcla química de dos sulfonilureas para control de un muy amplio espectro de malezas. Fundamentalmente Raygras, que para lo que lo veníamos posicionando, un problema que la verdad que comenzó en el sur de la provincia de Buenos Aires y ya lo estamos teniendo en centro y sur de Santa Fe, algo de Córdoba, entre ríos por supuesto. Y también, bueno, eso hablando de lo que es barbecho químico largo, ahora viene un nuevo posicionamiento, un nuevo uso que es pensando en las gramíneas de verano, como por ejemplo Cloris Equinocloa. Es un producto que funciona excelente para lo que es control de Cloris y bueno, y es lo que los vamos a estar posicionando ahora. Andrés, si vos en el mercado tiene muchas variables, vos recién dijiste al principio, por ahí la empresa piensa mucho más en el cultivo de soja, en el cultivo de maíz, en trigo, cebada, pero también el girasol es un cultivo que en la parte del sudeste viene ampliándose. Lo mismo que el cultivo de sorgo, que ha crecido en las últimas dos campañas. ¿Se han encontrado con algunos inconvenientes o han podido ubicar algunos de los productos que ustedes tienen? Sí, justamente para girasol, Tuken es un producto que ofrecemos, Rotawan que es Sulfentrazone. Para sorgo estamos haciendo pruebas de Tuken, sabiendo que sorgo es un cultivo que necesita de nuevas herramientas, ha estado un poco relegado, o las empresas no le hemos estado prestando atención en el último tiempo y bueno, la verdad que estamos trabajando también en ofrecer soluciones para ese tipo de cultivos. Arroz, que te nombré antes, también es otro cultivo que tenemos en mente, desarrollar un porfolio para ese segmento. ¿Cómo ves la competencia hoy en el mercado? Sin hablar de marcas, es cierto que el nicho sigue siendo el mismo, pero que da la sensación de que son cada vez más los jugadores que ingresan. Exacto, sí, la verdad que estamos en un mercado donde hay muchísimas empresas presentes, nosotros tenemos nuestro nicho, nuestro lugar, probablemente tengamos muchos productos igual que otras compañías, nosotros siempre tratamos de diferenciarnos primero en lo que es calidad, reconocer la calidad, que de hecho es reconocida por nuestros clientes, calidad de formulación, calidad de activos, calidad de ingredientes que acompañan a ese ingrediente activo, en el packaging también son cosas que buscamos diferenciarnos y ofrecerle ese diferencial al productor. Andrés, ¿y cómo es la forma de distribuir los productos? ¿Ustedes directamente van a las aeronomías, van a cooperativas o van a productores? Exactamente, nosotros trabajamos con lo que son distribuidores y cooperativas, bueno, con asistencia comercial y técnica. Y hoy por hoy, ¿esa distribución está armada en toda la zona núcleo del país o también están extendidos en el norte? Como te dije, prácticamente cumplimos la totalidad del territorio, cada Argentina está dividida más o menos en nueve o diez zonas comerciales, cada una de esas zonas está atendida por un representante técnico comercial y su área técnica que le da soporte, ellos son los encargados de visitar a la red de distribución. Llegamos al final del programa y por suerte nos vinimos a grabar a Chacras de Pergamino, con la autorización de su propietario Martín El Ustondo. La semana que viene tenemos una nota muy interesante con él, donde nos cuenta la historia de los once años de este barrio. Con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. Auspicio este programa. Alra Pergamino. ¡Gracias!